Panorama Latino, su programa comunitario, brindándole información confiable por más de 20 años y siempre ayudándole a vivir su mejor vida. Y ahora, una entrevista con Alberto Robles de Hola Cultura. Continuamos aquí en Panorama Latino TV Show. Ahora tenemos el grato honor de platicar con un gran artista, un orgullo hispano. Tenemos aquí en casita a don Alberto Robles, que es fundador y director artístico de Hola Cultura. La primera pregunta que tengo para usted, ¿qué es Hola Cultura? ¿Y cómo inició? ¿Cuáles son los servicios o actividades que presten a la comunidad? Hola Cultura es una organización de promoción cultural y apoyo a los artistas. Y también formamos jóvenes en el medio de la comunicación, en cómo escribir una reseña, una crónica, hacer proyectos de investigación, sobre todo con el asunto del cambio climático. Es ahorita nuestro enfoque. Para eso tenemos un podcast que está en línea. Pueden ir a holacultura.com y ahí pueden cliquear en los podcasts y los pueden escuchar. Los videos se pueden ver en el YouTube. Están los cuatro videos que se hicieron originarios para Hola Cultura, que tratan sobre el idioma, el teatro en la ciudad, el arte de la cocina y también hay otro que trata sobre el muralismo en Washington D.C., los murales que hemos hecho. Y para eso hicimos también mapas que se pueden consultar también en Hola Cultura. Si usted quiere ubicar los murales por su nombre y dónde se encuentran y quiere visitarlos, puede ir a Hola Cultura y ahí están los mapas a su alcance. Hola Cultura hace entrevistas, promoción a artistas, promoción a eventos, y estamos siempre al tanto de lo que sucede en nuestra comunidad, en el distrito y un poco fuera más del distrito. Cuéntenos un poquito cómo fue la realización de estos documentales que dieron inicio a Hola Cultura. Estos documentales nacieron porque yo me quedé sorprendido de que los jóvenes no se identificaban consigo mismos. Estaban un poco perdidos en quién sabe qué. Entonces decidí hacer cuatro documentales que a mi parecer eran muy importantes, que era el muralismo. Vamos, los latinos, además de cortar jardines y lavar las cocinas, también somos artistas y hemos hecho murales. De hecho, el primer más grande mural que existe, dos de los más grandes murales en Washington D.C., son hechos por latinos. Entonces, de ahí esta motivación de hacer ese documental del muralismo. Hay otro que se llama El idioma. Este era sobre todo para promover en las familias que sigan hablando español. Estos jóvenes se avergonzaban de hablar español. Muchos les daba miedo hablar en la escuela español y tenían vergüenza. Entonces, hice este documental que se llama El idioma y que hoy en día está en varias colecciones universitarias y se lo ponen a sus estudiantes. Para que ellos se dieran cuenta de que El idioma es uno de los... El español es uno de los idiomas más importantes en la Tierra. Vamos, lo hablan muchísimas millones de personas y es, vamos, Cervantes inventó la novela, por ejemplo. Entonces, estamos ahí presentes. Y el otro, bueno, el del teatro, donde he entrevistado a don Hugo Pedrano y a otros teatreros de la época, fue porque me pareció interesante. O sea, la idea era promover el teatro en la ciudad, pero también que los jóvenes conocieran a estas celebridades que ellos desconocían por completo porque no había quien promover a la cultura en Washington. Cuando yo llegué, hace 15 años, entonces había un vacío. Yo la cultura empezó a llenar poco a poco y hoy en día tenemos una revista, vamos, digital donde se desprenden muchísimos contactos, eventos y nos invitan a hacer reseñas de teatro o pronto vamos a hacer una reseña para gala también. Entonces, estamos trabajando en eso. Muchísimas gracias y encantadísimo de tenerlos aquí. Gracias por compartir con nosotros esta noche. Gracias. 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 Gracias.